El delegado de Protección de Datos en un minuto. Es una nueva figura creada por el reglamento europeo que entrará en vigor en mayo del 2018. Sus funciones son las de asesorar a las organizaciones en la materia, dar formación a los trabajadores y los responsables de dichas organizaciones, servir de interlocutor con el regulador, con la jefe española de Protección de Datos, así como con los ciudadanos en relación con los tratamientos de sus datos que realicen dichas organizaciones. Su nombramiento es obligatorio para todas las administraciones públicas y también en algunos casos para las empresas privadas. A partir de aquí son todo incertidumbres. Puede ser interno, puede ser externo, en algunas cosas se parece a un auditor, en otras se parece a un delegado sindical, puede ser un abogado, puede ser un informático. De hecho yo creo que va a ser más sencillo que sea un informático, que se aprenda la parte jurídica, que nosotros, pobres abogados, que tengamos que aprender la parte informática o técnica de todos estos asuntos. En mi modesta opinión, un montón de empresas que no estén directamente obligadas a nombrar a un delegado de Protección de Datos lo harán. En mi modesta opinión nombrarán a un delegado de Protección de Datos interno, a un trabajador interno, y habrá por ahí un montón de sociedades, que serán sociedades, no personas físicas, que ejercen las funciones de delegado de Protección de Datos y que asesoren externamente a esos delegados internos. Y en esas sociedades habrá no solamente juristas, abogados como yo, sino también informáticos, tecnólogos, porque me parece muy difícil que un solo perfil comprenda todos los conocimientos que son necesarios para el desempeño de la función. El delegado de Protección de Datos en un minuto.